En medio de la crisis de la pandemia encontramos a buenos samaritanos, dueños de negocios que se compadecieron de varios trabajadores agrícolas que a pesar de ser importantes durante esta pandemia están prácticamente en el olvido. Vamos con nuestra reportera Romy de Frías, quien estuvo con ellos. Pues aquí andamos echándole ganas, necesitamos pagar renta y biles y todo, tenemos que trabajar. Trabajando largas horas, sin protección, con miedo y un sueldo bajo, son los trabajadores esenciales del campo. Me gustaría para toda esa gente que critica, que habla mal, vengan y pónganse una hora a ver qué tanto aguantan. Eso es lo que a mí me da coraje. Juan José San Juan es dueño de un restaurante de comida mexicana en Los Ángeles y siente impotencia al ver cómo son tratados los campesinos. Hace ratito vi a una señora corriendo con una caja de fresas para entregarla, para que les paguen, porque ellos no les pagan por hora, les pagan por caja. Nadie de nosotros tenemos que sufrir eso. Es por eso que junto a un grupo de empresarios y chefs se dieron a la tarea de alimentar a quienes nos alimentan. Les damos un burrito, una agüita fresca y un regalito, una bolsita con persevereros. Con música de mariachi, recibieron su almuerzo en medio del área de trabajo, pero manteniendo sana distancia. Estamos contentos, nos trajeron un burrito para comer. Para ellos estos minutos son un descanso en medio del arduo trabajo que desempeñan. Qué tan importante son esa gente y ellos merecen todas las oportunidades de cualquier otro ciudadano de este país. Para muchos de estos trabajadores, la comida que recibieron el día de hoy es el sustento de todo el día. Y es que ellos llegan a trabajar desde las 6 de la mañana y no se van hasta la tarde. Incluso muchos de ellos han dicho que han tenido dificultad para encontrar lo que necesitan en los supermercados. Es toda la información que les tengo desde Oxnard, California. Romy de Frías. Cierre edición. Cierre edición.